Hola buenas noches, te saluda Oliver Dávila de IdeaVertical.info Bueno, quiero saludarlos y el día de hoy voy a estar hablando de un tema bien importante utilizando lo que son las redes sociales, especialmente el Twitter para muchas personas que no lo conocen el Twitter se pueden hacer muchas cosas es cierto que es un micro blogging, pero se está usando actualmente el Twitter para los negocios y una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy es como enviar un mensaje de bienvenida a nuestros seguidores o a nuestros followers para que una vez ellos nos sigan a nosotros nosotros le digamos hola bienvenido o gracias por seguirme en Twitter te invito a que puedas ver más información de nuestra empresa o mía en mi blog o en mi sitio web y entonces lo vamos a hacer de manera muy fácil y muy simple este es un tutorial que les va a ayudar muchísimo a todos aquellos que quieren crear un mensaje de bienvenida en su Twitter y para hacerlo lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta en Twitter un usuario y una contraseña previamente pues ya se supone que ya tenemos que tener creada la cuenta en Twitter y vamos a hacer el enlace para enviar el mensaje de bienvenida para esto lo que tenemos que hacer es entrar a esta página socialloomph.com o socialloomph.com no se si alcanzan a verla estamos aquí socialloomph.com y vamos a registrarnos primeramente nos registramos y vamos a llenar todos los campos que nos piden y aquí estamos entonces voy a llenarlo esto usted va a poner aquí su username y su password generalmente uso el mismo siempre aquí te piden poner una vez más el password su dirección de email una vez más la dirección de email aquí el nombre usted pone su primer nombre la zona horaria esto va a depender de donde usted se encuentre en que país esté ubicado entonces aquí hora central la preferencia de formato de la hora esto lo dejamos así en 20 open ID vamos a ver que es esto esto lo dejamos en blanco porque es opcional y ponemos acá el código que nos piden y creamos la cuenta gratuita ok una vez creado aquí le dice que por favor active su cuenta y esto es un correo que llegó al email principal que yo puse como pueden ver aquí está el oldavila arroba gmail punto com un correo personal y aquí está aquí tenemos el correo y tenemos que activarlo dándole click al link que nos mandan una vez activado entonces nosotros podemos crear el mensaje de bienvenida para nuestros usuarios o las personas que nos van a seguir usando el twitter entonces ahora lo que hacemos es nos vamos a nuestra cuenta vamos a acceder a nuestra cuenta con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y entramos acá a nuestra cuenta entonces aquí tenemos nos aparece este menú y dice tenemos los frecuentes usos y vamos a agregar una nueva cuenta de twitter le damos click acá y le damos autorizar el acceso le damos permitir esto le doy permitir estar redirigiendo a la aplicación y lo tenemos entonces lo único que tenemos que hacer es clickear aquí la auto bienvenida y escribimos el mensaje a la persona que nos ha escrito muchas gracias por seguirme en twitter te invito a que sigas todos nuestros pasos en idea vertical punto info entonces acá le damos auto follow es auto seguir lo clickeamos automáticamente vamos a dejar de seguir a esta persona y le damos save esto es todo lo que necesitamos para que llegue un mensaje de bienvenida a las personas que nos siguen en twitter y nosotros podemos checar la configuración y todo pues todo lo que se necesite para que las personas darnos cuenta cuantas personas nuevas nos han seguido y la estadística de las personas que nos están siguiendo y todo lo demás les recuerdo una vez más la página socialoomph.com o socialoomph.com ustedes pueden ver acá la cuenta o el url y crear su cuenta unir la aplicación al twitter configurar el mensaje de bienvenida y solamente es lo que ustedes necesitan para poder enviar un mensaje de bienvenida habló oliver dávila de ideavertical.info recuerde que nosotros estamos enviando y creando videos tutoriales para que usted aprenda sobre lo que es el marketing por internet usando las redes sociales y sistemas de pago por click en los diferentes buscadores o en redes sociales igualmente así que un saludo para todos y esperamos que este video tutorial le haya servido mucho 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 a ustedes bueno claro espero que Gracias por ver el video.